Gran misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo poco a poco para llenar de material deportivo nuestra dimensión. Hemos tenido el apoyo también del Ministerio del Informe. Ahorita estamos haciendo otros contactos para que nos adopten de equipos. Pero ahorita nosotros hicimos un esfuerzo, un esfuerzo que es el Ministerio Político Abreu para controlar esto uniforme y los valores de Cuborzala, Polibor. ¡Impresiones! ¡Bien! 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 ¡Si! ¡Ay! ¡Oh! ¡See! ¡Suscríbete! ¡Speed! ¡Bien! ¡Felta! ¡Suscríbete al canal!